El alcalde de Galapagar ha iniciado los trámites para la revisión a la baja en un 9% de los valores catastrales del municipio. Este 9% a la baja, sumado a la reducción del tipo impositivo de este año de cuatro puntos, supone una reducción acumulada del 15% en tan solo dos años. Lo ha anunciado Daniel Pérez en una rueda de prensa en la mañana de hoy. Desde el año 2015 lleva el alcalde tras una revisión catastral para los inmuebles de Galapagar, más de dos años solicitándolo, que por fin han concluido con una respuesta positiva por parte de la Dirección General del Catastro, que ha contestado a las peticiones de Daniel Pérez para de cara a 2018 revisar a la baja el valor catastral de las viviendas en ese 9%. Es una nueva bajada de impuestos en nuestro municipio. Creo, como digo, que es una muy buena noticia. Nuestros principios en el caso de los impuestos en el sentido económico es que donde mejor está el dinero del contribuyente es en su propio bolsillo. Ya lo hemos dicho en numerosísimas ocasiones. Pero lo importante es que, en definitiva, los vecinos de Galapagar en total en sus bolsillos van a tener 1,1 millones de euros de forma generalizada en nuestro pueblo. Y luego, todos aquellos que se ven afectados por la plusvalía, sobre los cálculos presupuestarios que hemos tenido este año, va a suponer ese ahorro del 9% de unos 180.000 euros. En total, los dos, como digo, 1,3 millones de euros de ahorro. Ya hemos bajado en su día un 20% de la tasa de basuras. Ya hemos bajado el IVTM en un 30%. Ya hemos bajado los impuestos de construcción y de las tasas urbanísticas en un 10% también. Es decir, nuestra prioridad absoluta es bajar los impuestos a los vecinos de Galapagar.